¡Gracias! ¡Gracias! Aquí en la boca tengo ahí. Decido. ¡PAZA pracía! ¡ SECRETARIO PRINCIPIERZADO! ¡Gracias! ¡Poderado Questo, I'm retrabring! ¡Aguенить! ¡Vamos! ¡Somparo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Puedo estar así todo el día! ¡Ahí va eso! ¡Vamos! ¡No pueden moverme! ¡A ver qué hacéis, ratoncitos! ¡Trabajo en equipo! ¡Planto fuego de supresión! ¡Planto fuego de supresión! ¡Planto fuego de supresión! ¡Planto fuego de supresión! ¡Ahí va eso! ¡Directo! ¡Los heis proclamado! ¡Más con adelante, Witt! ¡Os encontraré! ¡Los infobilizo! ¿Ya tuviste dolor suficiente? ¡Arriba a jugar! ¡Lanzo fuego de su presión! ¡No se juega con él! ¡He derribado uno! ¡Lanzo fuego de su presión! ¡No pueden meter! ¡Come mierda y muere! ¡Están inmovilizados! ¡No me toques la moral! ¡Están inmovilizados! ¡Están inmovilizados! ¡A ver qué hacéis, ratoncitos! ¡A ver qué hacéis, ratoncitos! ¡Están inmovilizados! ¡Has caído! ¡No se puede frenar a Eddie Ryan! ¡Ahí va eso! ¡Band shot! ¡El equipo! ¡AINSLANDO! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Qué maravilla!